Muy buenas, mi nombre es Iván Prats y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, vamos directamente al gráfico de Bitcoin a nivel chartista justamente a continuación. Bien chicos, podemos ver que ya estamos en el gráfico de Bitcoin, temporalidad de una hora, precio actual 42.600 dólares aproximadamente y hemos retomado la zona de máximos que teníamos un poquito más atrás, pero lo cierto es que lo que decía el sábado es que seguramente a partir de este punto tenemos un tipo de zona de consolidación, pero al final la volatilidad, esto de caer, joder a todo el mundo y luego para arriba, acabó ocurriendo una vez más. No obstante, la estructura lateral para continuar subiendo no la hemos roto todavía, tenemos un mínimo aquí abajo y otro mínimo más arriba, por tanto realmente a pesar de que inicialmente lo planteábamos tal que así, con esta zona como la zona ya límite que íbamos a estar respetando para empezar a subir, a pesar de que hemos acabado cayendo el día domingo en la tarde, por ese mismo motivo yo no entré en long porque estaba planteándolo con mi comunidad privada, pero empecé a ver vela fuerte, vela fuerte, vela fuerte y dije me voy a esperar hasta que el monitor se vuelva a girar al alza y definitivamente esto a lo largo del día de hoy, en la mañana y en la tarde, hemos visto como el giro lo hemos tenido confirmado y hemos podido empezar a plantear operaciones en long de nuevo para ir a buscar la zona en la que estamos ahora testeando. Esta es la zona más importante de todo este tramo porque si rompemos al alza, confirmamos y hacemos un máximo mayor a este que tenemos un poquito más atrás, cerca de los 42.500, como os decía el día sábado y como he estado comentando en el directo de esta mañana, si superamos esta zona para mí es luz verde para una continuación alcista buscar los 48. Considero que esto aquí podría ser una zona de breakout y podríamos volver a empezar a caer de nuevo ya para estar rompiendo, pero por el momento el monitor de una hora sigue teniendo tiempo, parece ser que tiene direccionalidad alcista pendiente, hemos testeado una zona de mínimos más alta que la anterior, cosa que me da muy buen vibe, porque al haber hecho un mínimo más alto que la anterior continuamos con la estructura lateral de compresión que nos da un desarrollo más probable alcista, por tanto no haber roto a la baja, a pesar de que por aquí abajo seguramente habría muchas zonas de liquidaciones y stop losses, a pesar de eso no hemos roto la baja, por tanto creo que en este momento los 38 empiezan a ser ya menos probables, de hecho lo eran desde antes también, pero definitivamente creo que ahora son mucho menos probables de lo que lo eran el sábado y de lo que lo eran hoy en la mañana cuando estábamos cayendo y viendo a ver si rompíamos o no. Pero una vez hecho un mechazo aquí por la parte baja, monitor al alza, nos hemos separado a partir de aquí y ahora nuestra señal de abrir operaciones en long con el stop por debajo y target para arriba, y ahora falta ver si conseguimos superar la última zona, la más importante, porque creo que a pesar de que mucha gente está planteando que la zona importante realmente está allá por los 43, 44, que es zona de máximos, creo que si rompemos esta zona de aquí, la zona de los 43.000 justos, 42.500 más o menos, por donde estamos ahora, si rompemos al alza creo que lo siguiente que va a pasar es una caída para retestear y seguramente seguir subiendo porque no creo que haya mucha resistencia en cuanto a precio de aquí a los 48, ¿vale? Así que estamos en un momento crucial, honestamente deberías estar ya en long si considerabas que o estabas esperando a buscar una ruptura alcista y creías que la narrativa de ir a buscar los 50.000 dólares era más probable que la narrativa de ir a buscar los 38, cosa que puedes ir cambiando de opinión en base a lo que vas viendo en el mercado, en base a lo que va pasando con la acción del precio, puedes ir cambiando de opinión, pero yo ya llevo un par de días, desde hace más o menos 4 o 5 días, comentándoos cómo a pesar de que los 38 sí que me parecía una posibilidad, cuando hemos empezado a hacer un lateral y hemos empezado a comprimir el precio haciendo mínimos cada vez más arriba y máximos cada vez más abajo, me daba a mí la sensación de que la continuación alcista era más probable por todo el tema de que se acerca el ETF, por todo el tema de que estamos en los meses de Navidad, estamos en el rally navideño y seguramente igual que pasó en 2020, que era el año cuando empezábamos a subir muy a lo loco y veíamos a los memes pumpear y veíamos a las altcoins pumpear, básicamente 2023 se parece mucho a lo que podrían ser mediados finales de 2020, entonces 2024 podría ser el año fuerte del bull market, nos estamos adelantando un poco, hablaré sobre por qué nos estamos adelantando al final de este vídeo, creo que es un tema muy interesante respecto al ETF, pero por el momento creo que lo importante es entender que creo que la continuación alcista por el hype que hay debido al ETF que seguramente se apruebe el 10 de enero, ese hype está impulsando al mercado al alza y a pesar de que es cierto que hemos tenido una corrección para echar a la gente que tiene pues como mucho miedo y es muy fácil de manipular, para echar a esa gente, realmente la gente que está buscando o que realmente la gente que analiza el mercado y está muy al pendiente de las noticias y está buscando lugares para acumular ya sea operaciones en long o para reentrar en el mercado en caso de que quiera simplemente acumular en spot, esta era una zona desde mi punto de vista ideal, ¿vale? Yo personalmente aquí estuve planteando longs y le sacamos profit a los longs y aquí abajo a pesar de que empecé a plantearlo a partir de aquí caemos un poquito más, no tengo una bola de cristal amigos, realmente puede caer un poquito más después de que yo dé la señal, obviamente, pero independientemente de eso la idea es correcta yo creo, ¿vale? Creo que hemos hecho un mínimo más alto que el anterior y a partir de aquí empezaremos a hacer un máximo más alto que el anterior para continuar subiendo, ¿vale? Y los 48.000 hasta los 50.000 son el target. En cuanto a temporalidad pequeña, como la que vemos que estamos en el gráfico de una hora y en cuanto a operativas, realmente me parece la mejor de las situaciones para abrir longs ahora, los longs creo que eran por aquí abajito con la confirmación del monitor al alza, obviamente pues en ese momento no pude avisaros porque pues no estaba en directo y tampoco estaba haciendo el vídeo en ese momento, así que pues mala suerte por el timing, pero yo personalmente sí que he estado acumulando posiciones en long a partir de este tramo y considero que la ruptura alcista es algo pues que a pesar de que no es certeza ni garantía desde mi punto de vista, dentro de la narrativa que más me encaja para el precio de Bitcoin a nivel macro con todo el tema del ETF y todo esto, creo que lo que más me encaja es una continuación alcista a partir de este punto, así que yo ya estoy comprometido con esa operativa, con esa operación y si cae pues que me eche del stop es lo que hay, ¿vale? Bien, ahora bien, posiciones posibles a partir de este punto. Definitivamente es posible que el monitor de una hora se acabe girando la baja en algún punto y que tengamos algún tipo de canal lateral pequeñito tal que así, a buscar algún punto entre los 41.800 y los 42.000 más o menos. Esta zona de aquí será para que entres en long, porque creo que va a ser así y para arriba, ya no vamos a ir a buscar ni siquiera la parte baja, creo que va a ser un pequeño lateral, unas cuantas bilitas de retroceso a partir de ahora y luego acabaremos ya rompiendo al alza esta zona de resistencia que viene marcada por la tendencia de estos dos máximos, ¿vale? Creo que la vamos a acabar rompiendo seguramente esta semana, es muy probable, especialmente ya que estamos operando en base gráfico de una hora, ¿vale? Así que si quieres operar lo que sea, yo lo que me esperaría es, como te digo, un desarrollo bajista del monitor de una hora durante hoy y mañana, que nos giremos al alza de nuevo para el martes miércoles, martes por la noche, miércoles por la tarde mañana y que tú la operación que le abras a Bitcoin, obviamente tened en cuenta que no tengo una bola de cristal, estoy estimando más o menos lo que podría ser, esperad un retroceso no tan profundo como el anterior, no tan profundo como este, pero esperad un retrocesito pequeño para testear la zona de los 42.000 justos y de aquí el stop loss lo ponéis allá por los más o menos 41.300, por debajo de la zona de mínimos un poquito más atrás, estos mechazos sirven. Si queréis poner un stop loss un poquito más amplio, pues obviamente también podéis, pero esto se me hace que con un stop tan amplio estéis buscando más un trade car al gráfico de 4 horas, que veremos a continuación. Pero para la temporada menor, queréis un stop loss un poquito más cortito y el take profit lo podéis poner o bien, en la zona de máximos anteriores, que no nos da, tenemos que corregir el stop loss un poquito más corto, incluso llegando a la zona de los 41.400. Esto podéis hacerlo si sale alguna mecha y absorción significativa en este tramo. Puedes usar esa mecha como zona de stop loss, pero la idea es esta y la siguiente zona de targa que creo que sí que te daría sería hasta los 43.900, 44.000 más o menos. Esto sería para, obviamente, la temporalidad de una hora, cosa que creo que realmente no es la mejor de las ideas, porque si esperamos un desarrollo significativo al alza o una continuación significativa después de la ruptura, me parece un poquito un desperdicio operar tan solo en base al gráfico de una hora a nivel scalper. Es decir, salirme en los 44 me parecería un desperdicio, especialmente porque puedes simplemente trasladar a nivel conceptual el trade, moverlo al gráfico de 4 horas o el diario, poner stop loss a precio de entrada para proteger y dejar que el precio corra si quiere correr. Entonces, lo veo como una mejor jugada, desde mi punto de vista, adaptarte de esa forma y buscar el trade que te comento, ¿vale? De los 42 para arriba, stop loss por debajo. Si lo quieres dejar más ancho, también está bien, pero entonces el target, ponlo en los 48, no en los 44. Y sería cuestión de tener un poquito de paciencia y esperar al desarrollo de esta semana y la semana que viene. Creo que las próximas semanas, estoy hablando un poquito más a nivel macro, es decir, de hoy a este domingo, una semana más y luego una semana más. Todo diciembre va a ser un par de semanas bastante alcistas, es decir, las velas van a ser potentes. Una semana a los 44, otra semana a los 48, otra semana a los 50, luego un poquito de calma y cuando se haga el ETF, batacazo para abajo por el evento de Exit Liquidity. Hablé sobre esto en el vídeo del sábado, no quiero repetirme, pero básicamente es que las ballenas y las instituciones, cuando se apruebe el ETF, va a entrar un montón de capital, de gente que no conoce Bitcoin, de retailers, y las grandes instituciones, las ballenas, BlackRock, BigStrategy, etcétera, van a estar sacando profits con toda esta liquidez que va a entrar en el mercado para poder, pues básicamente eso, sacar algo de profit de todos los Bitcoins que han estado comprando por debajo de 30.000 dólares para que cuando Bitcoin caiga de nuevo poder comprar mucho más barato. Vale, creo que esa es la estrategia o ese es el juego a nivel macro de los Big Players que están planteando y si mi olfato no me está fallando, voy a estar operando de esa forma, voy a estar operando desde aquí para arriba, que ya estoy protegido, de aquí al alza, y de los 50 a la baja a retestear alguna zona allá por los 40, yo creo aproximadamente volver a testear esta zona en la que estamos ahora. Bien chicos, en cuanto al gráfico de 4 horas, como os decía el día sábado, teníamos el monitor de 4 horas girándose al alza y teníamos el monitor de gráfico diario con una divergencia bajista confirmada y girado a la baja. Pero os dije, las divergencias o las indicaciones bajistas en mitad de un bull market, que es donde estamos, independientemente de donde pongas la fecha donde comenzó, a lo mejor para ti comenzó en marzo de este año, o a lo mejor para ti empezó en octubre de este año, o a lo mejor para ti empezó en enero cuando tocamos mínimos y a partir de ahí bull market. No sé dónde pones la fecha donde comenzamos, el bull market, pero para mí, en este momento, es innegable que estamos en el bull market y que es cuestión de tiempo que superemos los máximos históricos y que es cuestión de tiempo que lleguemos a posiblemente los 10.000 dólares para Bitcoin, 10.000 dólares para Ethereum y el resto de altcoins también estén pumpeando buscando sus market cap históricos, ¿vale? Entonces es muy probable que esto esté ocurriendo en los próximos meses. Entonces estamos en un bull market que una divergencia bajista en el gráfico diario sea capaz de combatir toda la presión alcista y todo el FOMO, todo el interés que hay, especialmente con el tema del ETF que va a ser aprobado seguramente el día 10 de enero. Es muy complicado, ¿vale? Que una divergencia, que una simple divergencia bajista en un monitor diario te pueda empujar el precio a la baja. Sí que puede haber ciertas caídas pequeñitas. Esto es diminuto, esto es ridículo en comparación a todo lo que llevamos subiendo. Esto es una caída de aproximadamente 2.000 dólares tras una subida desde los 30 hasta los 44. O sea, es nada, es ridículo, ¿vale? Pero esto es así porque estamos en mitad de un bull market llegando a los meses más locos. Esto, lo que ha pasado hasta ahora, esta subida de un 180% de lo que llevamos de año, ha sido como la antesala de lo que está por venir, ¿vale? Creo que estamos hablando de que, bueno, en base a, por ejemplo, Michael Saylor, el CEO y fundador de MicroStrategy, una de las empresas, por decir, la empresa que más Bitcoin holdea y que más maximalista, es decir, que más soporte y que más apoya a Bitcoin, es una empresa gigantesca con miles de millones en Bitcoin invertidos todavía. O sea, que no venden Bitcoin, solamente compran más y más y más y más. Esta, este señor, Michael Saylor, comentó que él veía a Bitcoin en este ciclo llegando a los 400.000 dólares. Estamos hablando de un superciclo, no un ciclo normal y corriente. También estamos en el comienzo del siguiente ciclo de la liquidez en cuanto a los mercados financieros tradicionales. Podéis investigar al respecto, buscar en Google, no me voy a alargar mucho para no hacer el vídeo demasiado largo, pero tenemos un montón de señales macroeconómicas marcándonos que es que solamente la única dirección posible a partir de este punto es para arriba y obviamente va a haber sus debidas correcciones. Ya sabéis que Bitcoin cuando corrige, corrige fuerte y con ganas. Te mete ahí un par de velas semanales de un 30%, 15% de una y 15% de otra y te quedas a dos velas llorando diciendo ¿qué ha pasado con mi profit? Esos tipos de cositas pasan en los bull markets también. Pero no hay que olvidar que la continuación siempre es para arriba y siempre son picos más altos. ¿Vale? Así que si bien es cierto que aquí hemos tenido un retroceso significativo y mucha gente nos lo mandaba y nos lo sigue mandando a los 38, incluso yo fui parte de la gente que te lo mandaba a los 38 hace un par de semanas. ¿Por qué? Pues porque me esperaba que la corrección fuera más profunda y no lo fue y luego cuando empezamos a hacer un lateral dije esto no me huele a corrección más profunda me huele a lateral para subir. ¿Vale? Voy cambiando de opinión en base a lo que hace la acción del precio y cambiar de opinión está bien. Lo que no está bien es morirte con tu pronóstico y que esto se vaya a 80.000 dólares y tú sigas diciendo que es short a los 12. ¿Vale? En un momento de la historia de este canal yo decía que se iba a 12. Cuando estábamos en 15 lo mandaba a 12 y fui bastante greedy y bastante codicioso. Tuve ahí mi avaricia diciendo voy a esperar un poquito más para acumular y al final Bitcoin se me escapó. ¿Vale? Pero a pesar de que se cometen errores y es cuestión de aprender de ellos y seguir mejorando creo que en este momento estar del lado de los bulls de los toros de los alcistas es la jugada correcta. ¿Vale? Por mucho que podamos tener correcciones las correcciones se compran se absorben enseguida por el mercado porque todo el mundo sabe que en unos 20 días más o menos y taupón se va a aprobar un ETF que va a... Bueno realmente uno no varios ETFs que van a dar acceso a millones y millones y billones y trillones estamos hablando de 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 millones de dólares que van a estar entrando por parte de gente que antaño no podía invertir en Bitcoin porque no era un asset class que estuviera regulado o aceptado o fuera posible entrar en ese tipo de cosas sin abrirte cuentas en exchanges extraños es decir tú cuando eres una persona que tiene 100.000 millones de dólares para invertir tú se lo das a Fidelity se lo das a BlackRock se lo das a una de estas grandes un gran banco JP Morgan y dices inviértemelo y te van sacando la rentabilidad distribuyendo con compras en el sector inmobiliario oro, plata o metales preciosos materias primas tierras, etc. te distribuyen tu capital pero ¿qué pasa cuando de repente estos bancos JP Morgan, Fidelity Citibank, etc.? les dicen ah pues ya podéis presentar un ETF si queréis y presentan su ETF y lo aprueban ¿qué pasa? que ahora empezarán a recomendar que un pequeño porcentaje del portfolio y de sus clientes más grandes se metan en Bitcoin ¿por qué? porque si no lo hacen lo que va a estar pasando es que otra gente sí que lo va a hacer por ejemplo BlackRock ya ha presentado su ETF si apruebas el ETF de BlackRock y otros bancos otras instituciones financieras no lo presentan también ¿qué pasa? que BlackRock va a poder proporcionar servicios de inversión en Bitcoin o en las criptos o exposición a este asset class o a esta categoría de inversión donde el resto de personas que no tienen o empresas que no tienen un ETF no van a poder hacerlo y entonces cuando Jimmy que tiene sus activos bajo gestión con BlackRock hable con Tom que tiene sus activos bajo gestión con por ejemplo The Bank of America que no ha presentado ningún ETF y le diga oh mis activos están arriba hoy este año un 400% Tom dirá ¿cómo? pero ¿cómo puede ser Jimmy? ¿cómo puede ser que hayas ganado un 20%? pero si mis activos están arriba un 20% solamente ¿en qué estás invirtiendo? ah es que yo estoy con BlackRock y BlackRock tiene una exposición de mi entero de mi patrimonio entero me expone un 5% de mi capital a Bitcoin y un 2% a Ethereum o lo que sea cual sea la distribución y este año han estado subiendo muchísimo y han ganado mucho dinero ¿qué va a pasar? ¿qué va a hacer Tom? seguramente deje de trabajar con Bank of America y se pase a BlackRock ¿vale? entonces va a ser bastante complicado para cualquier empresa cualquier asesor financiero cualquier fondo de inversión que no tenga cierta exposición a los activos más seguros y más fiables del mundo cripto que entre ellos se encuentra obviamente Bitcoin y Ethereum ¿vale? así que creo que es muy posible que si se acepta el ETF de Bitcoin que yo creo que esto va a pasar y posteriormente en unos meses seguramente también el de Ethereum porque también se considera que Ethereum es una commodity entonces cuando eso ocurra tendremos a un 3 un 5% de los capitales más grandes del planeta entrando en Bitcoin y tú dirás ah pues eso no es tanto en verdad estamos hablando de que tú crees que el halving es importante y hablaremos sobre esto al final del vídeo tú crees que el halving es importante ¿por qué? porque es un supply shock es decir que la cantidad de Bitcoins que salen a la venta de forma regular al mercado por los mineros es X y cada halving es X dividido 2 es decir que cada 4 años el supply se divide por la mitad por tanto si tienes la misma cantidad de demanda o similar o creciendo porque cuando hay más adopción hay más demanda lo que pasa es que obviamente el precio del activo va a subir porque tienes más o la misma demanda y menos supply por parte de los mineros que son los que están proporcionando nuevo Bitcoin al mercado y el resto del Bitcoin que hay es circulando entre traders que están en el mercado entonces hay un supply circulating que está circulando pero el 70% del supply está bloqueado en wallets frías por tanto gran parte del supply que entra nuevo al mercado de Bitcoins que se venden y que la gente compra es de los mineros ¿y qué pasa? cuando tienes un evento que es como el halving pero 5 veces mejor ¿por qué? porque si lo piensas realmente solamente es una relación entre la oferta y la demanda hay la misma demanda la mitad de oferta el precio sube pongamos un por dos para simplificar los números pero ¿qué pasa si entra 10 veces más demanda sin que haya halving? es decir que no se divide el supply los mineros reciben la misma recompensa pongamos un ejemplo no hay halving pero se abre Bitcoin y las criptos a un mercado gigantesco cosa que podría multiplicar por 10 la demanda de Bitcoin porque lo que os he dicho Tom ve que su amigo Jimmy está con BlackRock y tiene un 200% de profit y nuestro amigo Tom solo tiene un 20% no va a querer quedarse con Bank of America entonces va a entrar un montón de nueva demanda al mercado con un impacto mucho más grande del que tendríamos con el halving y por ese mismo motivo creo que podríamos entrar en una etapa de superciclo donde Bitcoin esté superando los multiplicadores que tenemos bueno que la mayoría de analistas están planteando un 2,5x 2,8x desde el máximo anterior esto nos dejaría como los 140.000 dólares podríamos llegar a superar por muchos esos precios y ya sabéis que Bitcoin es la puerta principal al resto de cosas que hay en el mundo cripto todo ese dinero todo ese profit que le sacas a Bitcoin se saca como profit y se riega al resto del mundo cripto a Ethereum a las altcoins las market cap altas como Chainlink a las soluciones que tienen cierta integración junto con Bitcoin con el ecosistema etcétera vale entonces podemos esperar de vuelta al gráfico de 4 horas que con el monitor girado al alza a pesar de que el diario esté a la baja el semanal y el mensual están al alza a nivel macroeconómico tiene más sentido una subida porque el compra del rumor vendrá la noticia y el ETF está a punto de caer el halving está a punto de caer para mí chicos esto es para arriba con mucha confianza tengo confianza en este pronóstico luego si caemos pues tocará replantear porque realmente una caída para luego subir también tiene sentido pero creo que esa caída no va a estar ocurriendo por lo menos en el mes de diciembre en lo que queda de año vale así que bueno dicho esto chicos en cuanto a trades pues cuando el monitor de 4 horas se giró al alza que fue en esta vela de aquí hace 2 velas deberíais haber considerado si queríais incorporaros o no porque si aquí hace unas horas nos giramos al alza e hizo un fake out es decir que te marcó entrada en long aquí y te echó no importa estamos en una zona donde estamos haciendo un máximo no importa estamos haciendo un mínimo más alto que el anterior por tanto siempre y cuando no rompamos por debajo del mínimo anterior las continuaciones no son para retestear y seguir cayendo son para retestear esta zona y seguir subiendo por tanto te deberías haber vuelto a entrar en long y esto te lo dije el sábado te lo he dicho en el directo de hoy cuando estábamos todavía ahí abajo estábamos mira el directo si quieres estábamos todavía ahí abajo y yo te decía esto es long y si no has entrado pues ahora mismo te tocaría esperar y con esperar me refiero a que ahora mismo entradas aquí después de este pedazo de velón no creo creo que tu mejor apuesta es esperar a que tengamos un desarrollo un poquito más porque perseguir el trade y meterte aquí a mitad de camino obviamente joven esa no es la mejor idea así que aparte ese de ahí tengamos un retesteo de la zona de los 44.000 y tantito y luego tengamos un retesteo de la anterior zona de máximos allá por los 43.000 dólares y aquí le metas el long para buscar la continuación alcista fuerte si tienes suerte porque también puede ser que nunca haya retesteo como por ejemplo en esta subida apenas hubo retesteo hubo laterales pequeñitos como puedes ver aquí aquí y aquí un pequeño lateralcito podríamos tener algo como lo que pasó ahí pero definitivamente chicos como os digo los longs ya están planteados yo os aviso en este canal espero que los que me estáis haciendo caso o los que estéis de acuerdo conmigo más bien les saquéis mucho dinerito y aquellos que no habéis podido aprovechar esta oportunidad o estabais apostando a favor de los shorts y queréis que va a romper a la baja pues todavía realmente hay esperanza es decir que todavía podríamos tener una corrección un poquito más profunda que fuéramos a buscar los 38 y que al final todos tuviéramos razón caído a los 38 y luego subida cara al ETF del 10 de enero creo que haciendo este tipo de subida desde aquí o sea caer primero para luego subir nos queda un poquito justo la verdad yo creo que nos estamos quedando sin tiempo y ya hay que empezar a subir ya porque si no no llegamos a los 50 ni de pedo entonces yo creo que esto es menos probable esta caída para luego subir pero los que estáis en short no perdéis la esperanza usad stop loss y que os eche para no perder todo a vuestra cuenta y los que estáis fuera de mercado esperaos un poquito vale en una siguiente oportunidad como ya sabéis en este canal estamos dando repasos diarios tanto vídeos por la tarde como directos al mediodía así que estad atentos a este canal participad en los directos y eventualmente encontraréis una nueva oportunidad para incorporaros en el mercado y bien chicos en cuanto al gráfico diario la infame divergencia bajista que todo el mundo está viendo ya sea con el RSI con el estocástico con el squeeze momentum no importa todo el mundo está viendo la divergencia bajista que tenemos en pantalla lo que pasa es que yo cuando la vi dije uff la setup me huele bastante bien pero que pasa que yo de aquí lo mandaba aquí y cuando la corrección aquí ocurrió ya a mi me jodiste todo el plan porque la idea para mi era canal ascendente aquí arribita luego caída fuerte cuando tocáramos el punto cero y luego recuperación cara al ETF pero esto no va a estar pasando definitivamente porque la corrección ha venido desde ya entonces esto ya no va a ser un canal ascendente para formar un patrón de reversa y caer allá por el ETF que cae el 10 de enero esto ya no es posible porque hemos tenido la corrección ya como podéis ver en pantalla no es la gran cosa honestamente hemos tenido una caída de más o menos un 10% ridículo esto no es nada en comparación a lo que nos tiene acostumbrado Bitcoin pero honestamente creo que es más probable que esta divergencia bajista se descarte formemos otro valle verde más para hacer otra divergencia o por lo menos prolongar la divergencia formando un valle alcista un valle verde nuevo más pequeño y un precio más arriba allá por como os digo los 48, 49, 50 y luego desde aquí arriba que ocurra el evento del ETF se apruebe y tengamos la super crasheada a buscar los 34 que será pues lo que os decía en el vídeo del sábado que lo expliqué el liquidity exit para que las ballenas que han acumulado por debajo de 30 puedan sacar profits allá por los 50 que esencialmente es prácticamente un por dos para la mayoría de gente que ha estado de smart money de personas, ballenas, instituciones que han estado acumulando por debajo de los 30 así que para mí tiene mucho sentido que ocurra algo como lo que os explico y dicho esto camaradas vamos a la última parte del vídeo en la que quiero hablaros sobre por qué el ETF lo cambia todo para este ciclo bien chicos normalmente Bitcoin funciona en base a ciclos de 4 años porque cada 4 años en el código de Bitcoin está escrito que tiene que haber una reducción en las recompensas que se llevan los que aprueban o los que validan más bien las transacciones que ocurren en el ecosistema en la blockchain de Bitcoin es decir los mineros y cada 4 años tenemos que los mineros reciben menos recompensas por tanto venden menos Bitcoin o sacan menos supply de Bitcoin y esto lo que genera es que si hay más interés en Bitcoin o se mantiene por lo menos el interés y no cae drásticamente lo que está pasando es que cada vez hay la misma o más demanda pero cada vez hay menos y menos oferta pues esencialmente porque cada vez los mineros reciben menos recompensas que son las personas o las organizaciones que sacan más supply de Bitcoin al mercado entonces este es el evento que ha estado generando el catalizador que ha estado generando los bull markets cada vez el mercado estaba empezando a subir antes porque la gente estaba frontroneando el halving cada vez la gente tenía más conocimiento sobre qué era el halving por qué ocurría había más contenido en YouTube la gente se iba informando entonces ¿qué pasa? que donde antes la gente compraba Bitcoin cuando le salía de la banana y decía pues compro ahora la gente estaba empezando a ser un poquito más inteligente decía vale cada cuatro años hay un ciclo alcista por tanto voy a esperarme a que estemos en el bear market y Bitcoin caiga mínimos y ahí compraré en vez de estar comprando en momentos completamente random y ahí se empezó a solidificar un poquito este ciclo de que de cada cuatro años para arriba por el halving y luego para abajo por el bear market luego para arriba para arriba y fuerte otra vez cuando pasamos el halving y así los últimos 10, 12, 15 años vale entonces ¿cuál es el punto ahora con el ETF? ¿qué pasa cuando aparece un evento único en la historia del ecosistema? que es la legalización o burocratización de un asset class o una categoría de inversión que hasta este momento no lo era porque ya sabemos que para la gente en Estados Unidos para la gente en China donde hay un montón de capital esa gente tenía que usar VPNs o que se yo comprar Bitcoin con empresas hacer cosas raras o crearse cuentas como de forma ilegal realmente porque no había una estructura legal sobre la cual pudieras comprar Bitcoin obviamente pues la gente de a pie como por ejemplo los trabajadores normales y corrientes los retailers como nosotros esa gente pues dice ah pues me creo una cuenta en un exchange con un 9pn y compro mil dólares de Bitcoin o sea no va a venir la IRS que es la entidad gubernamental esta que controla todo el tema de los impuestos en Estados Unidos y tal no va a venir a ver si has metido mil dólares en Bitcoin o no y aunque quisieran venir a verlo no pueden saberlo porque es que Bitcoin es anónimo entonces hasta este momento no había ninguna forma para que los big players o los grandes jugadores las empresas grandísimas de inversión los fondos de inversión los bancos no había forma en la que estas empresas pudieran comprar Bitcoin o darle o ofrecerle exposición a Bitcoin a sus clientes pero que pasa cuando de repente todo el mundo en todo el planeta tiene una forma mediante la cual puede ganar exposición a Bitcoin sin riesgo del scam o de que te quite o que FTX se hunda o alguna mierda así sin ningún tipo de riesgo con los seguros que te ofrece un fondo de inversión y que lo único que hace esa exposición al asset al activo es que tu portfolio tiene mayor rentabilidad ni siquiera tienes que informarte sobre que es Bitcoin es como que te dice mira si le metes un 5% de Bitcoin en tu cartera de inversión vas a ganar un 20% más este año lo quieres hacer estadísticamente lo quieres hacer o no ok incluso si pregunta vale cuál es el chance de que salga bien bueno pues mira aquí tienes el gráfico de Bitcoin en los últimos 15 años ha estado alcista siempre en el mensual nunca ha tenido ha tenido correcciones muy fuertes de un 80% pero siempre tiene bull markets que lo lleva a máximos históricos durante los últimos 15 años y siempre tiene 3 años alcistas y un año bajista y es inhaqueable y todo este rollo y le explica pues la base que no tiene ningún tipo de riesgo que no hay peligro que nadie es el dueño de Bitcoin que es como el oro por ejemplo digital que es el momento que este es el momento del gold rush la fiebre del oro pero con Bitcoin y te empiezan a vender esa idea ¿por qué no vas a decir que sí a un asset class que históricamente siempre ha sido alcista que por mucho que tenga retrocesos del 80% siempre tiene 3 años alcistas y uno bajista o sea que siempre está haciendo máximos más arriba o sea que técnicamente a nivel rentabilidad es el mejor asset del mundo ¿por qué no vas a decir que sí a exposición a ese asset? entonces ese es el punto que tenemos un evento que de por sí es un evento que ocurrirá una vez en toda la historia porque se van a probar los ETFs de Bitcoin una vez y eso abrirá las puertas a Bitcoin a todo el mundo luego puede haber otros eventos buenos o fuertes para otros activos como por ejemplo Ethereum ETFs para Ethereum ETFs para Solana u otras cosas pero este es este es un evento de singularidad porque a pesar de que el halving es importante y es lo que lleva moviendo a Bitcoin los últimos 15 años no es más fuerte el halving que el ETF porque si bien el halving reduce el supply por 2 lo divide entre 2 el ETF multiplica la demanda por 10 y por ese mismo motivo la gente en este ciclo no está frontroneando el halving que ocurrirá en teoría depende de lo rápido que se miren los bloques pero allá por abril del próximo año no están frontroneando ese evento las instituciones financieras el smart money ha estado acumulando mucho antes en este ciclo porque lo que para lo que se están preparando es para el ETF que seguramente se va a acabar aprobando el día 10 de enero de 2024 vale entonces ahora bien como te afecta a ti esto como inversor o como comprador de Bitcoin o lo que sea tienes que tener en cuenta que tú estabas esperando y yo también estabas esperando que allá por mediados de 2024 empezáramos a buscar subir, 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 subir y que para finales de 2024 tocáramos máximos luego tuviéramos una corrección un periodo lateral y que más o menos para finales allá por septiembre octubre, noviembre de 2025 tocáramos máximos históricos y empezáramos ya a caer cara al bear market de 2026 esa era la idea pero que pasa cuando tienes un evento que no tan solo es más fuerte que el halving sino que encima se compenetra muy bien con el halving como pasó en 2019 en la misma época en 2019 de julio a diciembre estuvimos cayendo retrocediendo en el ciclo de 2019 2020 empezamos a subir y 21 rompimos máximos eso me esperaba me esperaba retroceso desde el verano a final de año como pasó el ciclo anterior luego empezar a subir romper los 30 allá más o menos por 2024 ya pasando el halving y ya romper máximos históricos llegando a final de 2024 para finalmente tocar máximos nuevos históricos allá por mitades finales de 2025 ese era el time frame que yo tenía y que mucha gente tenía pero que pasa cuando hay un evento que es más fuerte que el halving y que ocurre antes que el halving pues ocurre lo que acaba de pasar los últimos meses que tenemos una locura de las criptos las altcoins pumpean los memes pumpean aparece bong de la nada en la red de solana solana pumpea un chingo desde los 3 dólares o los 8 dólares a los 70 dólares por 10 en cuestión de 2 o 3 meses avax pumpea todo pumpea bitcoin rompe los 30 se va a buscar los 45 mil dólares 44 mil dólares eso es lo que pasa por tanto la gente que está comparando el periodo que estamos ahora 2023 con el periodo que corresponde al anterior ciclo que sería 2019 es decir que 2019 más 4 años es 20, 21, 22, 23 por tanto cada 4 años el año correspondiente al ciclo anterior es 2019 en diciembre de 2019 no rompimos nada de hecho caímos por el tema del covid en marzo de 2020 pero lo que la gente no sabe o no se está dando cuenta es que la correlación no es del año 2023 con el año 2019 la correlación es del año 2023 con el año 2020 gracias al ETF bien dejame que os lleve rápidamente el gráfico de bitcoin para volver a explicaros esta parte pero creo que es importante que lo veáis visualmente realmente el año equivalente a 2023 como ya hemos hablado es 2019 porque es cada 4 años entonces 23, 22, 21, 20, 19 2019 es el año equivalente que estaba pasando en diciembre que es donde estamos ahora del año equivalente del ciclo pasado 2019 vamos a hacer la vista atrás y vamos a venirnos aquí que estaba pasando bueno en diciembre estábamos lateralizando tras una zona de corrección importante habíamos caído desde julio un 50% tras un rally de subida después del mínimo histórico de ese ciclo entonces si nos fijamos en la actualidad en el ciclo actual tuvimos lo mismo tuvimos una caída fuerte mínimo del ciclo rally pero cuando tocamos esta zona de máximos en verano de 2023 de este mismo año no corregimos a buscar los 20 para luego volver a empezar a subir sino que nos movimos de forma totalmente lateral y esto ¿qué es lo que produjo? que la ruptura que ocurrió el mismo año unos meses después podemos ver que la ruptura ocurrió en octubre de 2023 si nos vamos al año equivalente 2019 ¿qué pasó en 2019? en octubre estábamos todavía cayendo es decir que la zona que equivale a los 30.000 dólares de este ciclo si buscamos equivalencias la zona de resistencia es la que te marca el rally tras el bear market por tanto en este caso podemos ver los 13.000 14.000 dólares de 2019 son lo mismo que los 30.000 dólares de 2023 es la misma zona a nivel ciclo es la misma zona ¿y cuándo fue que rompimos la zona esta de aquí en el ciclo pasado? no la rompimos hasta no diciembre no diciembre de ese mismo año sino hasta diciembre del año siguiente hasta octubre noviembre diciembre no rompimos esta zona de máximos hasta final del año del año siguiente del año del halving de 2020 por tanto creo que es mucho más probable que 2020 sea el año equivalente a 2023 gracias o por culpa del ETF ¿vale? el ETF está acelerando el ciclo de Bitcoin más rápido de lo que había ocurrido o lo que habría ocurrido en caso de que no hubiera ningún ETF podemos ver aquí que se asemeja mucho más este tramo de aquí se asemeja mucho más a lo que estamos haciendo ahora que no 2019 ¿por qué? fijaos zona abatir esto sería en los 30 o el equivalente de los 30 en 2023 rompemos esta zona en octubre rompemos hacemos un pequeño lateral ascendente lo podemos ver aquí lateral ascendente para seguir subiendo y nos paramos un poquito ¿ok? repito rompemos en octubre la zona de máximos del rally tras el bull market rompemos esta zona en octubre hacemos un lateral ascendente en noviembre y tenemos una pequeña pausa en diciembre para continuar a finales del año ¿ok? vamos a la actualidad ¿cuál es la zona equivalente a los 13.000 en 2019? esta ¿por qué? porque es la zona de máximos tras el bear market es el rally del bear market hicimos máximos aquí ¿y qué fue lo que pasó? que no tardamos un año en caer y luego recuperar y acabamos rompiendo en 2024 como se pronosticaba o por lo menos la idea que tenía yo era esa esto no pasó rompimos directamente al alza en octubre de un año antes de lo que deberíamos haber roto seguramente por el ETF en combinación al halving es un doble evento muy muy fuerte y muy positivo muy bullish para bitcoin ¿qué pasó después de romper los máximos del rally del bear market en octubre igual que en 2020? ¿qué pasó? lateral en noviembre aquí lo podemos ver lateral en noviembre ¿qué pasó después de lateral en noviembre? continuación alcista y una pequeña pausa donde estamos ahora en diciembre ¿qué pasa después? si esto fuera una especie de fractal o que el mercado está moviéndose de forma muy similar a cuando estábamos en 2020 ¿qué debería pasar en este punto? vamos a hacer un vistazo si esta zona que te voy a marcar ahora mismo con un rectángulo te voy a dejar bastante visible amarillo y un poquito más oscurito para que se ve esta zona si esta zona es equivalente a esta zona ¿qué debería pasar a continuación? ¿tú crees? para mí es seguramente una oportunidad de que bitcoin rompa máximos anteriores como lo hizo aquí aquí están los 20.000 dólares los rompimos al alza a buscar los 40.000 y tuvimos una corrección fuerte de un 30% más o menos allá por enero esto es lo que creo que va a ocurrir quizás no sea tan fuerte como romper máximos históricos porque lo cierto es que en este tramo ya estábamos muy cerca de los máximos en 2020 y aquí no estamos tan cerca pero la idea es la misma creo que nos viene un pumpeo fuerte potencialmente incluso por encima de los 50 para luego tener un retroceso significativo en enero como pasó aquí atrás fijaos aquí estamos en enero enero-febrero tuvimos una caída bastante fuerte en este caso creo que lo que lo va a provocar va a ser el exit liquidity del ETF publican el ETF todo el mundo compra las ballenas venden para sacar profit el mercado tanquea pero le dice BlackRock no os preocupéis esto es normal en bitcoin el mercado tanquea un 30 pero no te preocupes que en unos meses estaremos en máximos históricos no te preocupes y todo el mundo feliz las ballenas sacan liquidez del mercado sacan profit compran más abajo de nuevo tras la corrección y el mercado sigue subiendo para el super ciclo que podría venir impulsado por el ETF además del halving ¿vale? eso es lo que creo que vendrá una corrección podría no ser tan fuerte como marcamos aquí hasta los 30.000 puede ser que no caiga tanto pero luego sería para seguir subiendo entonces esa es mi tesis creo que bitcoin está preparándose a puntito de tener una explosión alcista seguramente los próximos días será de tus últimas oportunidades para acumular bitcoin a nivel macro por debajo de los 50 petará al alza a buscar esa zona no creo que vayamos a buscar máximos históricos pero podría ser o sea de aquí a hacer así no me sorprendería para nada ir a buscar los 70.000 dólares no me sorprendería pero luego obviamente habrá una corrección ya cara a enero una vez se haya publicado el halving ya para enero una vez se haya publicado el ETF y se haya aprobado y ya después de eso seguramente seguiremos subiendo y ya para concluir con el vídeo chicos el punto que quería transmitiros es que estamos al comienzo de una muy buena época para estar comprando prácticamente de todo hay muy poquitas cosas que si compras en spot te pueden hacer perder dinero realmente si compras tokens del top 100 market cap de coin market cap si compras monedas bastante populares por ejemplo solana avax o incluso los mejores proyectos de cada una de estas redes porque solana es una red avax es una red optimism es una red injective protocol es una red egerum es una red si compras los mejores proyectos ya sea porque son proyectos de un exchange descentralizado o una plataforma de staking o por ejemplo un proyecto de IA o un proyecto del ecosistema del gaming por ejemplo si compras los mejores proyectos de las principales redes o las principales blockchains egerum es una blockchain solana es una blockchain injective protocol es una blockchain etcétera creo que vas a estar chill no tienes mucho de lo que preocuparte especialmente si inviertes en narrativas super populares ¿cuáles son las muy populares? layer 2 básicamente para dar sostenibilidad al ecosistema de ethereum optimism es un ejemplo muy bueno eso es la primera la primera narrativa creo que va a pegar muy fuerte segundo IA proyectos como render como bitensor como akash por ejemplo creo que son proyectos que van a estar trayendo muchos ojos van a estar trayendo mucha mirada del mercado en general tradicional y también del cripto entonces la IA va a ser muy fuerte obviamente gaming con proyectos como BIM con proyectos como inmutable con proyectos un poquito más antiguos pero que ya están bien asentados como por ejemplo las redes como por ejemplo de Ronin o por ejemplo redes como AVAX que son parecido a Ronin pero un poquito más grande este tipo de cositas creo que es bastante raro que te suponga ninguna pérdida pero amigo no esperes dips mucho más profundos si bitcoin ahora se va a 30 quizás las altcoins tanquean un 15 o un 20% más puede ser pero estamos entrando en lo que creo que podría ser un superciclo podríamos estar viendo el mercado más loco de la historia de las criptos y yo llevo aquí dos ciclos y las ICOs que había en 2017 y el gaming con Axie Infinity y el breeding y todos los plans versus undead y toda la locura y las farms de Yield las que estas que dabas liquidez y te daban un no sé qué un 2000% anual o algo así Terra Luna en fin este tipo de cositas ha habido muchas locuras en los últimos ciclos pero creo que el que se viene ahora y esto me lo dice me lo dice el olfato vale obviamente pues tomaoslo como lo que es como es simplemente una opinión no baséis vuestras inversiones por favor en mi olfato vale pero honestamente creo que se vienen tiempos muy muy chidos con subidas y crecimiento de todo el ecosistema y gigantesco para todos y es nuestro derecho y nuestro deber aprovecharnos de esto porque llevamos en este ecosistema años muchos de vosotros lleváis aquí un montón de tiempo sin comeros ni una mierda porque no habéis tenido la oportunidad correcta ahora es la oportunidad correcta no es momento de tener miedo porque vuestro proyecto de elección el que sea ha caído un 20% y pensás que va a caer un 50% más es momento de acumular compras en spot aléjate del apalancamiento si es posible aléjate a no ser que seas trader obviamente pero aléjate de todo lo que sea peligro de liquidación de que te manipulen el mercado y te echen y empieza a comprar en spot si tienes menos dinero obviamente invierte en market caps pequeños porque el porcentaje de ganancia es mucho más mayor y son más explosivos pero proyectos que tengan algún tipo de fundamento que creas que van a tener éxito en este ciclo o que su narrativa realmente tiene bastante jale ¿vale? proyectos pequeños si tienes una cantidad de dinero más grande para invertir distribuye un poquito más mete un poquito en bitcoin mete un poquito en ethereum mete un poquito en las principales redes mete un poquito en la principal layer 2 de ethereum por ejemplo en optimism distribuye un poco y si tienes grandes capitales definitivamente bitcoin y ethereum son las apuestas seguras y luego pues intenta encontrar cuál es el siguiente disruptor del ecosistema solana tiene mucho potencial de convertirse en un gran gran ecosistema con los proyectos que hay dentro de solana como por ejemplo hito como por ejemplo júpiter que es un exchange descentralizado muy muy popular últimamente en solana como cualquier proyecto que se os ocurra por ejemplo bonk es un meme yo lo sé pero realmente es como el doge de solana entonces si solana crece el meme número 1 de solana también crecerá y soy muy fan de esa narrativa entonces aprovechad estos momentos chicos porque no se van a volver a repetir creo que este será el megaciclo más potente de toda la historia y las ganancias y las... veréis que todo el mundo estará comprándose lamborghinis en redes sociales todo el mundo estará flexiando profits de millones de dólares porque compraron un token que ni siquiera has oído hablar de ver en tu vida ahora es el momento de que te inques los codos te pongas a centrarte en un ecosistema elige el que quieras el de AVAX el de Cardano el de Injective Protocol el de Solana el que tú quieras y di vale cuál es el proyecto que está más infravalorado de este ecosistema y le metes una compra en a spot y te haces un 20x y luego le metes otra cosa en el siguiente tramo vale esa es la idea chicos así que bueno hasta aquí va a ser este vídeo espero que os haya servido obviamente si te ha servido por favor deja un like suscríbete compártelo con algún amigo que creas que le pueda interesar este tipo de información y definitivamente checa los links más abajo en la descripción de este vídeo para concursos promociones para apoyarme directamente y entrar en el exchange que yo utilizo para comprar en spot y también para tradear que es Bing X etc o sea fíjate más abajo en la descripción para apoyar al canal y yo sin nada más que bien me despido también un saludo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!